Bueno y regresamos con nuestro programa de mi condominio punto con en la radio hoy siendo ya las ocho y treinta y cuatro minutos de la mañana y les decíamos antes de ir a la pausa eh la pausa de la emisora que en esta en este espacio íbamos a tener una conversación muy interesante con un vecino valenciano. El sábado pasado tuvimos la oportunidad de celebrar el día del condominio eh con un grupo de 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 administradores, proveedores y estuvo con nosotros un grupo musical estupendo que se llama Diarratico y en esa conversa sabrosa el día que se producen después de esos eventos conocimos esta experiencia eh de una experiencia genial que nació en pandemia donde unos vecinos que bueno como como todas las comunidades no estaban como muy bien relacionados con muchos problemas productos de la convivencia bueno y le voy a dejar a a Elí para que termine de contar cómo el poder transformador de la música cambió una comunidad y los llevó puertas afuera a hacer cosas estupendas. Así que bienvenido Elí eh gracias por haber aceptado esta invitación a participar en este espacio aquí estamos Elías Santana y quien te habla Tibaira. Bienvenido. Eh buenos días eh Tibaira y Elías muchísimas gracias por por la invitación a compartir con todos ustedes en esta mañana y ciertamente bueno estamos muy contentos de de lo que hemos podido lograr en nuestro en nuestro edificio, nuestra comunidad. Estamos ubicados en el casco histórico de la ciudad de Valencia en San Blas. El edificio se llama Niteroi, un edificio que fue construido en los años sesenta y bueno hasta el día de hoy permanece. Y bueno tuvimos la la oportunidad pues de cuando estábamos en pandemia desde el confinamiento eh tuvimos allí la la oportunidad de empezar a a reunirnos para para darles clase a los muchachos o algunos vecinos de canto ¿no? Y allí comenzamos iniciamos con una una clase para tres vecinos eh una pareja y otro otro vecino y luego en el mes de agosto del año dos mil veintiuno decidimos pues reunirnos y hacer un festival de canto o un festival de carioque porque es lo que le gustan a a muchas personas hoy en día. Y bueno tuvimos la oportunidad de reunirnos de hacer un festival en la terraza del edificio en el cual estuvo participando pues este cuñado Álvaro Granadillo como como jugado. Estuvo también el maestro José Rafael Galindo que es el artista y fundador del agrupación Gajillo de Venezuela y la licenciada Quinti Muñoz que también nos estuvo acompañando como jurado. Fue una experiencia bastante bonita, bastante hermosa, tuvimos la participación de de seis vecinos allí que estuvieron cantando y estuvimos compartiendo pues en esta en esta oportunidad. ¿Y qué impacto crees que generó en el resto de la comunidad? ¿Cuál es la situación comunitaria, la situación vecinal? ¿Qué ocurría, qué pasaba y aparece esta experiencia y qué impacto tiene? ¿Cómo alteró, cómo influyó positivamente en la vida, en las relaciones interpersonales en tu comunidad, en tu vecindario? Bueno, sí, es una experiencia bastante gratificante porque es sabido que en la mayoría de los edificios la convivencia es un poco complicada porque cada persona tiene su temperamento y es normal, tiene su forma de pensar. Y ciertamente, bueno, las reuniones al principio, no hace 15 años, las reuniones eran bastante subidas de tono, no llegábamos a un acuerdo, siempre había ese problema porque no había una socialización, no había una integración como comunidad. Luego de estar en pandemia y de experimentar esta opción de la música, que me parece que es algo maravilloso para integrar la comunidad, empezamos a mejorar nuestras relaciones interpersonales y yo les decía a Tibaire que ahora más que vecinos somos amigos y eso nos ha ayudado pues a aliviar las presas, a solventar algunas dificultades que hemos tenido como comunidad, como un edificio que ya tiene ya 63 años de construido y como todo edificio ya de edad antigua, tiene su problema. Bueno, hemos podido solucionarlo ya que, bueno, la música nos ha integrado como comunidad. Eli, también este conocimiento de que no solamente ustedes se conformaron con ir hasta la terraza y ocupar los espacios de terraza, sino que después salieron al Ateneo, ¿no? Llevaron esta experiencia vecinal a un sitio puertas afuera, ¿no? Sí, eso es correcto. Y ya este año 2023, los muchachos, porque allí surgió pues una academia de integral de canto. Y en el edificio. En el edificio. Es correcto, si damos las clases aquí en el edificio. Y allí surgió la idea pues de hacer el festival nuevamente. Entonces ellos me propusieron a hacer el festival, yo les dije, bueno, vamos a hacerlo, pues vamos a ir un poquito un poquito más allá. Vamos a tener, yo voy a invitar a mis amigos músicos para que nos acompañen, para que sea con música en vivo y podamos hacer algo un poquito de mayor calidad. Incluso vamos a ir a una sala, vamos a averiguar en qué sala podemos hacer el festival. Y bueno, gracias a Dios pudimos acceder al Museo de Arte Valencia, al artigo Ateneo de Valencia, en la Avenida Bolívar. Y allí pues hicimos el festival este año en abril. Y contamos con la participación de 11 personas, de los cuales, de esos 11, 7 son vecinos de aquí del edificio. Tenemos representantes del primer piso, del segundo piso, de un edificio de 5 piscos. Oye, qué chévere. El del tercer piso no pudo estar con nosotros porque tuvo que emigrar a Argentina, pero también mandó un video. Y es cantante, toca guitarra. En el cuarto piso tuvimos también representación del quinto y del sexto piso. Entonces, fue algo de una noche maravillosa. Incluso, de aquí en mi vecino del segundo piso estaba una madre con su hija. Su hija adolescente y las dos participaron también en el festival. Y fue algo bastante hermoso que hicimos allí en el Ateneo de Valencia, ahora Museo de Arte Valencia. Oye, qué experiencia tan hermosa. ¿Cómo la música puede transformar las relaciones de convivencia en una comunidad? ¿Cómo puede ayudar a que haya más armonía? Han tenido la posibilidad de intercambiar también con otras comunidades. Alguien te ha llamado, un amigo tuyo te ha comentado. ¿Tú crees que sea una experiencia replicable en otra comunidad, en otra ciudad de Venezuela? Sí, yo considero que sí es posible, es posible hacerlo en otra comunidad. Todo está en ponerse de acuerdo y ocupar las áreas comunes de la localidad norte, en este caso del edificio, de la comunidad. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Nos pusimos de acuerdo y en primera instancia, bueno, lo hicimos en la terraza del edificio, ahí estuvimos compartiendo. Y en el festival también participaron familiares de nuestros vecinos, una prima de una de las vecinas de aquí del edificio que también participó, estuvo su jefe, ella trabaja para ahora un psicólogo y ya la psicóloga estuvo con nosotros y participó, incluso fue la ganadora, lo hizo muy bien. Y ahí pudimos integrar también a otros vecinos de San Blas, de unas calles aledañas y también pudo participar con nosotros. Y los ensayos, bueno, se hicieron aquí en la edición Iperoi, gracias al apoyo también de la iglesia cristiana Moro Tigre, que prestó sus instalaciones, las cuales están aquí en el edificio, para hacer los ensayos. Y estuvimos allí participando, pues todos reunidos en comunidad. Pero sí es factible, muy factible. Todos están con eso y de acuerdo. Oye, hay unas condiciones especiales para poder replicar. Voy por ahí, Tío Aire, porque esto puede ser, oye, imagínate, ¿no? Cuando haya alguien con condiciones musicales que pueda estimular que los vecinos utilicen los espacios comunes, como bien nos dice nuestro invitado para esto, pero bueno, hay que tener la suerte que en esa suerte de lanzada de los dados o de reparto de las cartas, que es quienes se mudan a un condominio, ¿no? Oye, que haya gente con cierto nivel musical, con ciertas capacidades. Te lo digo por mi caso, yo estaría encantado de participar en la iniciativa de esa naturaleza, pero estoy seguro que tendría un mal destino, porque no tengo ninguna condición. Aplauda, a tú aplaudes. Bueno, aplaudir, ¿verdad? Ser el productor, ser el prensa. Sí, bueno, y cuéntanos, cuando hablas de las áreas comunes, ¿de qué espacios estás hablando? ¿Son unas azoteas, es una terraza, es una mezanina? Porque hay un movimiento en este momento en Europa, especialmente en las ciudades españolas, cuando tuvimos el verano y la primavera, de ocupar especialmente las azoteas de los edificios para hacer conciertos, reuniones básicamente alrededor de la música, ¿no? Y pasaban allí un rato agradable, tú sabes que además en las asociaciones de vecinos españolas tú entras y lo primero que te encuentras en la sede de la Asociación Antibaire es un barcito, en donde se toman carajillos, es decir, le ponen al café un chorrito de alcohol, de brandy, de algo así, allí pueden tomanse, es una cosa familiar, pueden tomarse una cervecita, una copa de vino, hay pasapalos, y de esa manera las sedes de las asociaciones de vecinos, que se vuelven un centro de disfrute, un centro comunitario, donde hay mesas de juego, hay espacios para los chamos que están en videojuegos y no tienen los equipos en su casa, o sea, la comunidad hace esto y para ellos es muy natural que en esos eventos en las azoteas puedan venderse o compartirse unos tragos de alcohol, puede haber, alguien monta un chiringuito y vende algún tipo de refrigerio, de chuchería para los que asisten en estas reuniones musicales en las terrazas, y por eso me gustaría conocer más tu experiencia de qué tipo de espacio común y que han hecho con Exo, porque el fallecido músico venezolano Aquiles Báez, tenía la idea de regresar de su gira de Europa, llevar adelante, llevar a cabo una experiencia de esta naturaleza en un edificio en el municipio Sucre, en Caracas. Ok, sí, realmente hay sitios y espacios muy aprovechables, en este caso las terrazas del edificio, las azoteas de los edificios, es un espacio que no se usa para nada, o digamoslo así, siempre cuando se tenga la disponibilidad, no, que sea un pegado que todo esté ya ocupado, no. Pero sí, ahí nos pusimos de acuerdo y nos reunimos en la terraza, en la azotea del edificio. Es un área común y ahí, bueno, seguimos a nuestro festival, nos analizamos, los ensayos también lo hemos hecho, incluso las clases, los hemos hecho en los apartamentos de los mismos muchachos, de nosotros mismos, nos turnamos, compartimos, porque a veces en los edificios, el apartamento como que de la puerta para adentro nadie sabe que existe, todos conocen que son los mismos apartamentos en diferentes pisos, pero nadie comparte, y eso a veces es una piedra de tranca, ¿no? Y eso nos ha ayudado a nosotros para romper esas barreras y poder integrarnos como comunidad, abrir las puertas de nuestras casas, ¿no? Para estar allí unidos y para poder compartir como comunidad. También, como les comentaba, tenemos allí nuestro edificio, en la Plata Baja, el local de Universidad Cristiana, que se llama Monte Orejo, y allí también hemos compartido, hemos ensayado, incluso hemos editado las clases, y son esos espacios que uno puede aprovechar para romper el hielo en las comunidades, porque el día a día, el trabajo, nos agobia, nos afecta mucho, genera bastante estrés, y nos ha dado resultado en las clases en la noche, a partir de las siete y media de la noche, como todos vivimos aquí en el edificio. Claro. Compartimos y estamos allí, incluso en esos momentos, no solamente de aprender música, de aprender lo que es el canto, el canto coral, el canto grupal, sino también el hecho de compartir y de tener un momento de desestresarse, un momento de poder fluir, por ejemplo, con un chiste, con algo, una anécdota del día, eso también nos ha generado muchísimo bienestar como comunidad, y nos hemos podido integrar de esa manera. Bueno, Eli, de verdad que espero que este es el primero de muchos encuentros, y que esta experiencia replicable, esta historia de condominio que tiene que ser contada, como decimos nosotros, este, pueda ser de inspiradora para otras comunidades en Valencia y en otras ciudades de Venezuela, sobre todo Barquisimeto, que es una ciudad musical, yo estoy segura el día si hay un vecino que escuche este, este video que lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube en el día de hoy, que lo escuche, pueda ser inspirador para que un barquisimetano, como le dices tú, organice su comunidad en torno a la música, como poder transformador de la convivencia, ¿no? Sí, la experiencia es claramente replicable, necesitamos un elino, un promotor, una persona, claro, que tenga la formación, la disposición, y que se haga viable económicamente, yo le agregaría a eso, Eli, que en el grupo haya una colaboración económica para sostener el grupo, y que haya una remuneración de la persona que le da forma, que dedica el tiempo, que comparte su conocimiento, que ese tiempo podría estar teniendo también unos ingresos económicos en una academia más formalizada, o sea, para hacerla sustentable, hay que lograr eso, y cuando tengan las presentaciones, bueno, a lo mejor hay una empresa de la comunidad que es patrocinante del evento y hace una contribución, y también, oye, la panadería de la zona, la licorería de la zona, tal, que contribuyan para que pueda haber vendido u obsequiado, dependiendo, porque también puede ser profundo de la experiencia, el vender la comida o la bebida, pero también puede ser que haya un patrocinante que lo obsequie, te digo, me has estimulado, me hiciste el día, Eli, con esta experiencia, sí, gratísima, gracias Tibaire por haberlo conocido y por haberlo traído al programa, ya Tibaire me había hablado dos o tres veces de ti, así como dicen los tíos, la gente mayor, tu fama te precede, en esta conversación, pero tienes mucho que decirle, tienes mucho que compartir con tus pares, con tus similares, con la gente que tiene unas condiciones, un don que les dio Dios, porque indudablemente aquí está la mano divina, y ese hecho de compartirlo, oye, cuánto ayuda a las buenas relaciones en la comunidad, gracias por esta experiencia. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la oportunidad de poder dar a conocer esta experiencia y este proyecto que tenemos aquí en el edificio Nicaro.